Le agradezco mucho la atención, don Carlos Reyes París, de esta entrevista. Quisiera que nos platicara con el Secretario de Obras Públicas que hoy comparece ante el Grupo ACA. A pesar de que habló de seis meses, cinco meses ya de estar en el cargo, ¿qué opina de la comparecencia de esta personita? Bueno, el Secretario habló de que tiene un mes en...